Bueno, soy Eduardo Velda, soy el director del máster universitario en evaluación y seguimiento ambiental de ecosistemas marinos y costeros. Y voy a presentaros un poco cuál es la estructura de este máster, qué es lo que se hace y para qué sirve, y aquellos datos básicos que necesitáis si os interesa para poder realizar la prescripción y la matita. Bueno, es un máster que en principio os cuento un poco la charla, como os he dicho. Vamos a ver cuáles son las descripciones y los objetivos del máster, un poco la estructura que tiene y información que sea relevante. El objetivo del máster es formar especialistas en análisis y evaluación y seguimiento del ecosistema marino y costero. El incluir costero es porque es muy difícil separar los ecosistemas marinos de los ecosistemas costeros, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de la población humana y la mayor parte de los impactos que tiene la población humana sobre los ecosistemas marinos se producen a nivel costero y hay una muy importante relación entre unos y otros. Estos estudios son estudios oficiales de posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia, tienen un sistema de calidad, han sido evaluados por la NECA y recientemente han sido evaluados por la ABAB, la Agencia Valenciana de Evaluación. Es un máster multidisciplinar, es decir, no es solo sobre biología, no es solo sobre ciencias ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que desde un físico hasta un biólogo podría serle atractivo este tipo de estudios. El máster, esta formación de especialistas para analizar y evaluar y hacer un seguimiento del estado de los ecosistemas marinos y costeros, para realizarlo lo que plantea el máster es que los alumnos puedan adquirir o deban adquirir una serie de competencias específicas que consisten, bueno, en conocer y saber analizar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, en conocer y saber estimar indicadores o los distintos indicadores del estado de ecosistema, el ser capaces de utilizar modelos y simulaciones para predecir cambios y evaluar impactos en el ecosistema, por ejemplo, ante un vertido de petróleo, ¿qué ocurre? ¿Y cómo se va a desplazar? ¿Cuáles son los problemas? Simularlo... Esto lo voy a encender, ¿vale? Cuando eso cambie. El aprender el uso de técnicas de medición y estudios avanzadas para realizar este estudio ecológico de los ecosistemas y así cómo aprender o establecer medidas de prevención, de gestión y de explotación o de rehabilitación de los diferentes ecosistemas marinos y costeros. Un poco para que, claro, dicho así, suena un poco muy amplio y muy general, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, os cuento algunos trabajos final de máster que han hecho los alumnos y cómo se relacionan con las distintas competencias específicas, ¿no? Pues a ver, estamos aquí para discutir si realmente hemos aprendido algo, ¿no? Una de las cosas para la que sirve es estudiar, por ejemplo, distintos grupos de algodón organismos... Esto no se puede quitar, esto molesta. ...por ejemplo, macrofauna bentónica en el infralitoral, en distintas zonas. Y hay varios trabajos final de máster que han estado realizando este tipo de trabajos, ¿vale? Donde vemos cuáles son los distintos grupos de macrofauna bentónica que hay en los distintos sedimentos o, por ejemplo, métodos de muestreo para el estudio del estado ecológico de las panerógamas, donde lo que se ha estado, por una parte, realizando trabajos de seguimiento y, por otra parte, utilizando técnicas especializadas de acústica submarina para ver si es posible utilizar estas técnicas de acústica submarina para evaluar, por ejemplo, en este caso, cuál era el estado de las panerógamas, en este caso, praderas de Poseidonia. O definir indicadores de estado de los ecosistemas. Pues sabéis que, por ejemplo, existe, está la directiva de áreas marinas, la directiva de la Unión Europea sobre estrategias marinas y este establece toda una serie de indicadores, toda una serie de hábitats que son prioritarios, de especies que son prioritarias y que necesitamos conocerlos tanto su distribución como en qué estado se encuentran, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay alumnos nuestros que han realizado el trabajo final de máster sobre la estructura de coralígenos, de distintos claves de coralígenos, que son uno de los hábitats prioritarios para los cuales hay que declarar áreas marinas protegidas, por ejemplo. Entonces, pues han hecho diversas sesiones de buceo, muestreos, establecimiento de transectos, análisis de las especies presentes. Entonces, este es, lo vuelvo a sacar aquí, el mismo trabajo final de máster porque es uso de técnicas de medición y estudio avanzadas. Pues el uso de acústica submarina, en este caso un sonar de barbido lateral, es una técnica avanzada de las que podemos aprender en este máster. O, por ejemplo, más amplio, el uso de campañas oceanográficas y el uso de todo el equipamiento en buques oceanográficos, desde CTDs para medir salenidad, temperatura, profundidad, clorofila, etc. Y hemos tenido gente que ha estado trabajando y ha realizado su TCM en el Instituto Español de Oceanografía, conjuntamente, para luego realizar controles de calidad y valores de referencia de estos datos oceanográficos, que es estudiar la señalidad, temperaturas, etc. O, en este caso, que este hace referencia al de las fanerógamas, por ejemplo, aquí veis resultados de estas técnicas de análisis con los ecogramas, donde podemos ver si hay o no hay fanerógamas. En este caso, Poseidonia. De manera que podemos estudiar la presencia de Poseidonia y el estado gracias a este trabajo final de máster. En este, es una zona en buen estado ecológico, con presencia de Poseidonia en esta área. En esta, como veis, prácticamente ha desaparecido la Poseidonia y se lo encontrábamos algunos antes. Hay otros trabajos, por ejemplo, uso de modelos y simulaciones para predecir cambios y evaluar impactos. Por ejemplo, el estudio de modelos de uso de hábitat para estudiar la dispersión de, o bien juveniles de tortuga boba, o, en este caso, es para atún rojo, siendo en función de presencias de color o fila o temperaturas en superficie o corrientes, como se distribuyen algunos organismos. O establecer medidas de gestión, de prevención, de explotación o rehabilitación de los ecosistemas. Trabajos como el estudio de pesquerías tradicionales y el rol del conocimiento tradicional en la sustitución ambiental o cuestiones sobre dispersión y uso de hábitat del átul rojo, que os he mencionado antes. Entonces, un poco esas competencias específicas que os he mencionado, pues luego se traducen en estas cuestiones concretas. ¿Y después qué? ¿Para qué sirve el máster? Pues este máster, fundamentalmente, es un máster que está orientado hacia la investigación. Por lo tanto, muchos de nuestros alumnos luego lo que se dedican es a la actividad investigadora en distintos centros de investigación o intentan seguir su carrera investigadora y su formación realizando estudios de doctorado. Siempre o no hay una salida profesional, sí, algunos alumnos que han cursado este máster luego trabajan en temas relacionados. Para muchos puede ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, temas de restauración de corales. Por ejemplo, gente ha estado... Tenemos dos o tres alumnos que han estado trabajando en el Calibe para una fundación, restaurando zonas de coral. Trabajos en... Hay gente que está trabajando en Suecia, en el Instituto de Investigación, sobre hidrodinámica y panenógamas marinas. O bien analizando imágenes de robots submarinos, ¿vale? En fondos de coralígeno, en Italia. ¿Vale? O sea, simplemente para que veáis que son trabajos... Hay algunos trabajos dedicados a... O las áreas profesionales en las que se han dedicado al Estado o bien orientadas a investigación, también, o bien orientadas a rehabilitación y gestión de ecosistemas y de especies. ¿Vale? Es importante destacar que en el máster, este máster, está muy vinculado también a la unidad de tecnología para estudios marinos que existe entre la UPV y el campus de Gandía, y el Instituto de Gestión Integral para el estudio de zonas costeras que tenemos aquí en el campo de Gandía, y el Instituto Español de Fenografía. De manera que existe la posibilidad de realizar el trabajo final de máster dentro de esta unidad tecnológica lista. Esta es la UTEM, entre la UPV y el IGIC, fue la primera de las unidades tecnológicas listas que se creó en el Instituto Español de Fenografía, aunque luego se han aparecido otras con otras universidades. Un poco voy a contaros ahora la estructura del máster. Es un máster de un año, tiene 60 créditos de CTS, de los cuales 36 son asignaturas obligatorias, asignatorias como oceanografía física, métodos de estudio de los ecosistemas, estructura y dinámica de los ecosistemas, modelos y simulación. Tiene otros 12 créditos que corresponden con el trabajo final de máster y luego tenemos otros 12 créditos que son o que se pueden realizar en materias optativas. De esta optatividad, son 30 créditos, son 24 créditos en asignaturas optativas. De estos, este año, este próximo curso, tendremos varias asignaturas que se ofertan en optatividad. Están gestión de áreas marinas protegidas, explotación de recursos naturales, que está centrada sobre todo en acupuntura y en pesquerías, acústica submarina, teledetección, aplicada a zonas costeras, modelos de flujo y herramientas de simulación, observatorios, vehículos marinos y sistemas de imágenes submarinas y existe la posibilidad dentro de este módulo de optatividad de cursar o de realizar prácticas en empresas curriculares, seis, que equivaldrían a seis créditos de CTS. Este año, dentro de la cátedra que tenemos de turismo inteligente con el Ayuntamiento de Gandía, por lo menos tenemos ya una plaza para un alumno de prácticas de empresas. Entonces, podríamos ofertar como mínimo una práctica de empresa para un alumno. El resto de prácticas de empresa es una opción que tienen los alumnos. Nosotros siempre decimos que es mejor pulsar asignaturas optativas porque es algo que vas a aprender que no te van a dar esa formación en el TTSI. Mientras que el trabajo en una empresa, esas prácticas en una empresa es algo que posteriormente tú siempre vas a tener la formación o la posibilidad de realizar esa formación. Entonces, casi es más conveniente así de matricularse en las finanzas optativas y si surge la posibilidad de realizar prácticas en empresa, realizarlas. Este año, por ejemplo, donde, no sé si sabéis o si os han comentado que las prácticas de empresa en la UPV han de ser todas remuneradas. eso dificulta mucho en algunos sectores realizar convenios con las empresas. Pese a ello, el 80% de los alumnos de este año, de este curso, han realizado prácticas en empresa. Ahora, es algo que hay que trabajar. Una parte de las prácticas de una empresa es aprender a buscar una empresa para trabajar. Este año, los alumnos han trabajado mucho y han tenido mucho éxito, pero cuesta mucho trabajo. Del máster, la docencia, aproximadamente el 50% son prácticas, prácticas desde los enseñamos a técnicas de evaluación de poblaciones, estudios de densidad y abundancia, cómo mostrar en ecosistemas marinos y en humedales, estudios de productividad primaria, se realizan varias salidas al campo, se realizan trabajos y prácticas de artística submarina. Tal vez, como novedad este año, que sí que me gustaría señalar, es que vamos a empezar con técnicas de docencia basadas en docencia inversa. ¿Qué quiere decir esto? Es que es el alumno el que va desarrollando lo que quiere aprender. No todo el máster, no todas las asignaturas del máster, sino más pocas, sobre todo algunas de las asignaturas obligatorias y lo que vamos a realizar es un trabajo sobre el seguimiento ambiental de los efectos sobre los ecosistemas del emisario submarino, de un emisario submarino. ¿Esto qué implica? Pues que conjuntamente alumnos y profesores vamos a estar desarrollando un proyecto de estudio. No solo vamos a aprender qué es lo que se hace, qué es lo que veríamos en unas clases públicas, métodos para el estudio de un ecosistema, sino que eso lo vamos a aplicar o estructura y dinámica de los ecosistemas. Lo que vamos a hacer es eso. Pasando en estas asignaturas, varias asignaturas, claro, se coordinan. Bueno, vamos a diseñar los métodos de cómo tenemos que estudiar cuál es la estructura de este ecosistema y vamos a evaluarlo para su situación. Vamos a analizar a ver si hay problemas con contaminantes. Luego vamos a aprender esas técnicas y vamos a realizarlas. También en algunas asignaturas o este próximo curso lo que vamos a realizar son unas prácticas en buque escenográfico. Para todo el tema de escenografía física, observatorios, etcétera, el año que viene tendremos, en principio de mayo, tres días de prácticas en buque escenográfico. Dependiendo del número de alumnos que seamos, tendremos que los buques escenográficos tienen una capacidad limitada, de gente que cabe, entonces a lo mejor nos hemos de repartir en estos tres días. Pero en principio que sepáis que vamos a estar realizando esas prácticas. Lo que os quiero decir es que lo que intentamos es que aprendáis a hacer cosas y que aprendáis no viéndolas en una clase sino haciéndolas. Y bueno, por último está la parte del trabajo final de máster. Pues un poco ya os he contado antes algunos temas en los que hemos estado trabajando, pero las líneas de investigación o las líneas de trabajo en las que se podrían desarrollar trabajo final de máster el año que viene son muy amplias y están abiertas, pero desde oceanografía biológica, pesca, contaminación biológica, ecotoxicología en ecosistemas marinos, aquicultura sostenible, acústica submarina, conservación de especies, ecología de vertebrados marinos, socioentropología de la pesca, son distintas líneas en las que luego podríais desarrollar vuestro trabajo final de máster que es como una espacialización también dentro del máster o que puede serviros como una especialización dentro del máster. El profesorado, bueno, pues son principalmente personal o profesores de aquí del campus de Gandía, Miguel Rodilla, que trabaja en temas de sistemas marinos, Víctor Espinosa, Isabel Pérez, trabaja en temas de la física submarina, Víctor Sánchez, trabaja en escenografía física, Jaime Yolete, todos los sistemas de sensores, etcétera, yo mismo que trabajo en temas de conservación de especies marinas, en tortugas, ahora estamos trabajando con cetáceos, ¿vale? Pero también traemos procesorado externo, que en concreto para el año que viene, si no pasa nada, traemos a gente de la Fundación Aztec Inalia del Saís Vasco, María José y Juan Cordá, para trabajar en sistemas de gestión de pesquerías basados en estos sistemas y para cuestiones de gestión de áreas marinas protegidas, contamos con David Díaz y Mielsa. Y aparte, puntualmente pueden venir otras personas, por ejemplo, este año ha venido Elena T, que es del Instituto de Oceanografía, que trabaja o es jefe de programa, todo el tema de buques escenográficos y ya de responsable de otras cuestiones. Y por último, pues, plazos de prescripción y matrícula. Bueno, esto creo que os habrán comentado ya, es algo general, los plazos de prescripción son los mismos para todos los másters, pero los plazos se inician ahora desde el plazo de prescripción empieza el próximo 28 de mayo hasta el 15 de mayo, luego se evalúan y sobre el 19-20 de julio se publican las solicitudes aceptadas y el plazo para matricularse, no recuerdo mal, es el 24 y 25 del mes de julio. Eso es en la fase A. Sabéis que ya os han dicho antes, tenéis hasta el 31 de julio para cumplir todos los requisitos, para justificarlos, de acceso al principio y ya está. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, si alguno no pudiera prescribirse ahora en esta primera fase hay una segunda fase con los simples requisitos, hay una segunda fase en septiembre y no sé si queréis o tenéis alguna duda que queréis preguntarme. Pues lo que si os parece bien he invitado a un antiguo alumno nuestro de Sara Avalo Morla que os va a contar un poco la experiencia suya aquí en el máster. Hola a todos, pues nada, ya me han presentado Eduardo, soy Sara Avalo, licenciada en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y es alumna de Máster en Avaloración de Servimiento Ambiental de los Ecosistemas Marinos y Cosseros. Bueno, estoy aquí un poco pues para contaros por qué le hice este máster, qué es lo que más me ha gustado de él y qué es lo que estoy haciendo ahora, un poquito para lo que me ha servido. Pues fundamentalmente escogí el máster por dos razones. La primera de ellas fue que me pareció un máster único comparando en el sentido de que comparando otra aspecta formativa que hay a nivel nacional es uno de los pocos másteres que aborda la conservación de los ecosistemas marinos desde el punto de vista de la gestión. O sea, hay mucha oferta de másteres de, por ejemplo, Biología Marina o de Conservación en general pero muy pocos integran ambas cosas o con suerte en una pequeña parte de sus tomados. La segunda razón fue por las asignaturas. Cuando empecé a indagar un poquito en el máster y empecé a observar las asignaturas que tenía a mí me llamó muchísimo la atención la cantidad de asignaturas diferentes a mis conocimientos previos. a mí en el mundo de Biología me llamaron muchísimo la atención asignaturas como redes de telecomunicaciones, teledetección, modelado de flujos, por ejemplo. Y, o sea, claro, me gustó mucho porque me aportaban algo. Diferente a lo que ya conocía de antes porque, yo que sé, a lo mejor en los otros másteres que había visto de Biología Marina y Conservación las asignaturas eran prácticamente iguales y no idénticas o muy parecidas a las que ya había cursado en la carrera. Entonces, realmente no aportaban nada. Y, pues, el ver estas asignaturas tan diferentes realmente es lo que me motivaba porque además aplicadas a lo que es la gestión de cositas marinas, que es justamente lo que quería aprender. Y otra cosa también muy importante de las asignaturas es que al consultar las guías docentes las asignaturas fundamentalmente son prácticas y es otro punto muy a favor que me gustaba mucho del máster porque ya había tenido suficiente teoría estudiando la carrera, ¿no? Lo que quería era aprender a aplicar todos estos conocimientos previos, aprender nuevas técnicas y que fuera para la gestión y conservación de los medios marinos. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí del máster y también lo que más me gustó? Pues precisamente un montón de técnicas de muestreo de diferentes especies. Pues por ejemplo, hemos anillado aves en la marjal, hemos tomado muestras de agua para evaluar el oxígeno disuelto o la presencia de nitritos o otros contaminantes, hemos tomado muestras de posidonia para evaluar el crecimiento, he tomado muestras de sedimentación para ver la tasa de sedimentación en el colarígeno aquí en Gandía, hemos realizado un muestreo de macroinvertebrados en cruces de agua para evaluar la calidad de las aguas, transectos de vegetación en las dunas, o sea, un montón de técnicas de muestreo de ecosistemas costeros y marinos en general. Y muy relacionado con estas técnicas de muestreo, también técnicas de laboratorio, desde con las que ya estaba más familiarizada como las técnicas químicas sobre identificación de especies por información previa, hasta, por ejemplo, la elaboración de un sistema de sensores de presión y temperatura en la asignatura de redes y telecomunicación. Y también, muy interesante, por ejemplo, la simulación en oceanografía física de los procesos oceánicos, para entenderlos mejor, porque es una parte de mucho. Y, por último, pero no menos importante, todas las técnicas de análisis y de tratamiento de datos que se obtienen en todos estos muestreos y técnicas de laboratorio y con herramientas muy diferentes, desde sistemas de gestión geográfica o como FITS o FITS que se conocen, hasta análisis de datos de captura y recaptura para hacer estimas de supervivencia, la realización de modelos de poblaciones para evaluar posibles fallas en la gestión o, bueno, o analizar las pesterías y también, por ejemplo, tratamiento de datos acústicos, ¿no? O sea, aprendimos una gran variedad de técnicas de análisis con diferentes programas y, bueno, pues, ¿para qué me sirvió el máster? ¿Tiene salida? O sea, ¿qué estoy haciendo ahora? Bueno, pues, al poco de acabar el máster, encontré trabajo como técnico de investigación en un laboratorio de bioseguridad en vivo, ¿no? Y las mis funciones, pues, en verdad, eran muy parecidas a algunas cosas que hacía aquí, pues, por ejemplo, aquí estamos haciendo muestreo de las gónadas de Oloturias, que son los que tienen que más, ¿no? Bueno, hacíamos otras cosas, pues, por ejemplo, determinar, esperar, ¿no? Evaluar la efectividad de vacunas en especies comerciales, como puede ser el rodaballo, intentar, bueno, producir mesillones, bueno, una serie de cosas, pues, muy relacionadas con el máster, y poco después nos sirvió la oportunidad de volver aquí a Gandía a realizar la tesis doctoral, entonces, ahora estoy como técnico de investigación en el programa de doctorado de Ciencia y Tecnología de la Producción Animal y, bueno, la tesis me la está diciendo Eduardo Berla y, fundamentalmente, lo que estamos haciendo es seguimiento vía satélite de Tortuga Boba en el Mediterráneo. La vía principal en la que estamos trabajando es en el mercado de seguimiento de ejemplares de un año de edad, que proceden de nidos que han tenido lugar en las costas del Mediterráneo español y, una vez que les ponemos la marca cuando tienen un año, los liberamos y evaluamos la supervivencia de estos ejemplares, los patrones de dispersión que tienen, el uso de hábitat que hacen y su relación con variables de derechos ambientales como puede ser la temperatura, las corrientes o la posibilidad primaria. Esa es la línea principal. Luego, tenemos otras dos líneas que una es el marcado de hembras nidificantes, que en cada momento pues solo hemos marcado una pero esperamos que este año podamos marcar más ya que, bueno, no ha surgido la oportunidad porque tienes que encontrar a la hembra en la playa, llegar, marcarla y, bueno, y es un poco pues también eso, pues para ver por dónde, qué uso de hábitat realizan, ¿no? Y de dónde provienen estas hembras que nidifican en España porque es algo relativamente nuevo. Y la última línea es el marcado de juveniles también de tortugabobas que proceden de capturas accidentales por pesquería. Es decir, estos individuos pueden sufrir una serie de inconvenientes, por ejemplo, pueden sufrir embolia gaseosa en mayor o menor grado tras una captura accidental y entonces los marcamos fundamentalmente para evaluar la supervivencia de estos individuos. Aunque luego también tenemos información de exposición y también podemos ver qué hábitat se utiliza. Y bueno, pues aparte de eso, parte de mi trabajo también es divulgar los resultados, bien sea en comunicaciones científicas o en revistas científicas o en comunicaciones a congresos de nivel nacional en el que se va. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis, pues nada, encantada de responderos. Gracias. Gracias. Gracias.